Cuando tú trabajas en la ley de la siembra y la cosecha, no importa cómo tú te llamen, Dios lo va a hacer por ti. En Mateo, bueno, en Mateo capítulo 25, Jesús va ahora a compartir la historia de tres mayordomos. Esa es la Biblia que a uno le confió cinco talentos. Yo no sé cuántos te han confiado a ti. Yo escribía esta tarde, mientras estoy escribiendo en casa, le puse a pensar en los hombres y yo decía, el hombre, ¿cómo fue que puse? El hombre que no quiere hacer un trabajo pequeño, jamás y nunca tú le puedes confiar a algo grande. Y después se quejan, lo que perdí. Porque si eres fiel en lo poco. Entonces, ahí el Señor comienza. Entonces, cuando el tiempo llegó, este se lo devolvió, el de cinco talentos con cinco más. Y el Señor le dice ahí en el verso 21, buen siervo has hecho, en los pocos fuiste fiel, en los muchos te pondré. Y había otro mayordomo que le dieron dos talentos. De la misma manera, lo multiplicó y se lo entregó al Señor. Y todos conocemos el tercer mayordomo que se le confió un talento. Y le dijo, aquí está lo que es tuyo, el verso 25. Y es verdad, el tipo le estaba devolviendo al Señor lo que le pertenece a él. Y le entregó solo lo que era del Señor, pero no lo multiplicó. ¿Me estás entendiendo? A veces nosotros, por nosotros, entregarle a Dios lo que le pertenece a él, que no se lo estamos dando primero, no hacemos más nada, entonces no hay multiplicación. Multiplicación. Y todos queremos ser multiplicados. Otro día, nuestro hermano Jay, que es un realtor ahora, es uno de nuestros adoradores, cuando nunca había sido un realtor, le cancelaron un empleo tremendo, lo despidieron, un empleo bien bueno. Vino de Puerto Rico por esta compañía y empezó y estudió. Porque, les voy a decir una cosa, la gente piensa que ser agente bien en raíz es tener una licencia. No, tú tienes que tener, número uno, la bendición de Dios. Número dos, saber vender. Y número tres, trabajar. Dice, por ejemplo, métete en esto, olvídate que esto se vende solo. Nada se vende solo. Si son en los garajes sales, eso, que tú pones la cosa y a veces la tienes que dejar en 50, chavos. Que te costaron 20 a ti. Y cuando cerró su primera casa, y Orlando está aquí, lo conoce, y cerró, él firmó contigo, ¿verdad? Orlando es un broker, eso. Y cuando él vendió la primera casa y estaba contento, su primer cheque, el Señor le dijo, dámelo. Cuando Dios te dice eso, si Sammy canta la canción que cantó, no hay lugar más alto, más bajo. Tú dices, ah, rayos, Señor, no te sale ni la lírica. Y lo hizo. Y lo hizo, habló con su esposa, la esposa dijo, porque hay que estar dos de acuerdo para caminar y correr. Yo no tomo las cosas de la gente. Una vez, un hermano, que es uno de nuestros servidores, tenía una Suzuki, pero amolada, bien tremenda. Tipo Puerto Rico, tú sabes, con mucho blin blin y esto. Y un día vino pastor, el Señor me habló y me dijo que le entregara, le regalara esto a la iglesia. Y yo, tremendo, ahora vete y habla con tu esposa. Y si ella está de acuerdo, yo pude haber manipulado eso. Pero yo no trabajo por esto. Yo no estoy enseñando esto para que ustedes, o el Señor lo necesita para que ustedes. Es que tú y yo necesitamos ser bendecidos. Y no vamos a ser bendecidos si no hacemos lo que tenemos que hacer. Hasta que tú nos pides perdón, no vas a hallar el perdón. Es como tener una buena idea. Hasta que tú no le pones pierna, una buena idea no va a caminar. El Señor lo llamó siervo malo y negligente en el verso 26. Porque le devolvió al Señor. Pero ¿por qué el Señor se lo dejó un mayordón? Para multiplicarlo. O sea, si tú eres un inversionista y yo tengo mi dinero contigo, no es para que tú lo recibas. Y cuando yo mire los meses, aunque sean cinco chavos, yo quiero ver progreso, que yo sé que el mercado es así. Y tú y tomas años, pero un buen mayordomo es aquel que sabe que le otorgaron algo y va a dar por gracia lo que por gracia recibió. Ahora, por favor, no me vaya a malinterpretar. No estoy infiriendo que aquel que solamente diezma es malo y negligente. No, no estoy diciendo esto, por favor. Lo que estoy diciendo es que hay un principio de ser un mayordomo fiel y nos enseña que debemos dar por encima de nuestro diezma. El problema es que hay gente que no diezma. Y sin primicia no va a haber bendición. Y sin bendición no va a haber qué? Multiplicación. Usted me está mirando como es. Yo le decía a una persona hoy que aprecio, le digo, te voy a decir lo que un buen amigo te tiene que decir. La otra palabra le está diciendo, te voy a decir algo que a ti no te va a gustar. Pero si te lo digo, te voy a librar de muchos dolores de cabeza y te puedo librar de hasta de un divorcio. Pero no te va a gustar. Porque a la gente no le gusta que le hablen las cosas que lo retan. Entonces queremos estar en lo que le llamamos el status quo. A mí no me gusta el status quo. El status quo es estar sentado y diciendo que Dios me va a bendecir, pero no voy a hacer nada. Fe habla de una acción. Fe habla de creer. Amado, yo no sé cuántos de ustedes se han apropiado de la misión y la visión de esta casa. Mira, hace tiempo yo cancelé mi programa de radio porque honestamente me quedé sin economía. ¿Y los cancelé? Y un domingo estoy ministrando en el centro y de momento mencioné algo y algo me pegó aquí. Me dijo el señor, vete ahora y llama a las personas que tienen que llamar. Y yo soy tan cabezón que llamé a los que yo pensaba que todos decían, pastor, olvídate, te vamos a ayudar. Y eso ninguno me ha ayudado. Y de momento, gente comenzó, aún de la iglesia y fuera de la iglesia, hombre de negocio, y dije, ah, pues voy a poner tus anuncios, que yo no necesito anuncios. Y pagué el mes pasado, tengo para este mes, tengo para el otro mes. Y todavía está entrando economía. En esa cuenta para los programas de radio. ¡Wow! Siete programas a la semana tenemos ahora. ¡Aleluya! Como yo tengo mucho tiempo, pues aproveché. Que a mí me sobra el tiempo, yo no sé a ti. Entonces, ¿por qué a usted no le sobra el tiempo? Porque están trabajando sin planificar. Escucha bien. Estos son los principios de multiplicación y son poderosos como lo fueron ayer. Ahora, en Mateo 6, Jesús va a hacer una declaración, la palabra griega, que a mí no me gusta usarla mucho, pero la palabra en sí es mamonas. Y le voy a explicar de dónde sale eso. ¿Usted no sabe de dónde sale eso? No. La palabra mamón, que es el dios de la economía, yo se la voy a explicar para que entienda. Porque Jesús siempre utilizaba parábolas o metáforas para explicar las cosas. Es interesante que cuando escucha la palabra mamonas, en la traducción dice mamón, el dios pagano de la riqueza, dice Mateo 6, 24, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecer al uno, o amar al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. No poder servir a Dios y a mamón, o a las riquezas. Es interesante porque aunque Jesús está utilizando una historia para enseñarle a la gente que tú no le puedes servir a dos señores, y yo no puedo tener dos esposas, yo tengo una. Salomón tuvo 700 y 300 concubinas y muchas de ellas ni las conoció. Era imposible. Ahora escucha bien, Jesús dice es imposible y esta palabra aramea que están usando aquí viene de los asirios que la copiaron de los vecinos de Babilonia. Notemos que Jesús hace un contraste marcado entre el Espíritu de Dios y el Dios de las riquezas, porque Babilonia fue una ciudad fundada en orgullo, fue una ciudad fundada en arrogancia. ¿Se acuerda Génesis capítulo 11, la torre de Babel? No, vamos a hacer una torre que llegue a la cúspide, a los cielos. No necesitamos ayuda de nadie. Pues eso es lo que Jesús se está refiriendo. Aquella persona que dice yo no necesito eso. Ah, yo lo he podido hacer por mí mismo. Yo no necesito. ¿Qué voy yo a dar? Yo estoy aquí. Y se acabó. Y Jesús se está haciendo una referencia, amados. Los hombres no necesitamos a Dios. En otras palabras, yo somos lo suficientemente capaces. Y esto es lo que el Espíritu pagano de la riqueza continuamente trata de decirnos a nosotros. Tú no necesitas a Dios, tú tienes la capacidad de confiar en lo que tú sabes. ¿Conoces gente así? Yo no necesito a la iglesia. Yo no necesito a Dios. ¿Cuál es el principio? El dinero que es sometido a Dios y a su propósito tiene el Espíritu de Dios en él, por eso es multiplicado y puede ser consumido o no puede ser consumido por el devorado. Lo que es de Dios y Dios bendice, el devorado no te lo va a quitar. Aleluya. Así es. Amén. Cuando yo vi todo este ciclo de enseñanza, me di cuenta de algo. Me di cuenta que yo estaba dejando, había dejado hasta cierto punto y yo en esto soy bien cuidadoso de practicar, de honrar a Dios con lo primero. Y cuando alguien me daba, como este domingo, alguien dijo, pastor quiero bendecirte y me echó algo aquí y cuando yo llego a casa y saco era 50 dólares. Y allí los puse y hasta que yo no saque los primeros cinco no los toco porque lo primero es de Dios. Para que esos 45 sean multiplicados, yo tengo que dar lo primero. Hay mucha gente que está dando a Dios, pero no está dando primis y no está dando lo primero. Por eso, cuando rompe, dice, a rey yo se me acabó esto tan rápido porque no hubo multiplicación. Una de las cosas tremendas, yo me acuerdo en mi casa, todos los domingos, mi mamá hacía un pollo y lo picaba en canto. Usted sabe, esa generación. Y venía la gente y ella le daba los... Papi siempre el primero que se sentaba a la mesa. El primero. Y eso era honra. Ella estaba honrada por el sacerdote de la casa. Es escritural. Y venía la gente y comía y esto y lo otro y comía. Y yo me acuerdo que la viejita siempre decía, wow, esto se ha multiplicado porque usaba el principio de la primicia. Entonces, las personas que están bajo la influencia de este espíritu consciente e inconscientemente son aquellos que estarán más asustados e inseguros de su economía. Aquellos que siempre están hablando de la economía y de la crisis económica es porque son inseguros. No es que eres malo y no es que estás perdido y no eres salvo. Yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de que estoy dando unos principios de hasta que aquel niño no soltó lo que tenía, no fue multiplicado. Y lo primero que vimos que la Biblia dice, y Jesús los bendijo. ¿Cuál fue la última vez que tú recibiste un cheque y dices, padre, tómalo primero. Ah, el primer cheque para el Señor y después yo voy a tocar el resto. Créeme, tú practicas eso y vas a ver multiplicación en tu casa. Ahora, escucha bien. Yo creo que cuando pensamos bien en esto podremos ver que es Dios, o que este Dios viene de un sistema caído, Babilonia, que está en gran oposición a Dios, que está en gran oposición de bendecir aquellas cosas que son de Dios. Por ejemplo, el Dios de la riqueza de este mundo dice, compre y vende. Y Dios dice, siembra y cosecha. No da buena. Voy a comprar esto para venderlo. Y Dios dice, tremendo. En el mío es siembra y cosecha. Haz trampa y engaña. Y el Dios de la riqueza dice esto. Dios dice, da y recibe. Yo he visto a ustedes, no sé, ya no le ponen, pero antes ponía mucho letrero. Haga diez mil dólares al mes sin trabajar. Yo me acuerdo de eso. Bueno, en donde está el centro de Orlando ahora es una área bien alta de homeless. Y esos tipos no hacen nada. Y yo veo que siempre están pidiendo. Un día hay muchachos jóvenes. Ya le he dado un par de veces porque a veces me gusta darle. Y la última vez bajé en el cristal y dije, papi, esto, este es afroamericano. Yo estimo que tiene como 24, 26 años. Le dije, papi, tú estás joven. ¿Por qué no regresas a la escuela? ¿Por qué no haces algo para mejorar? Bueno, será que se ha acostumbrado a recibir.